Música Es muy importante para la administración municipal, para el municipio de Barrancarmea, para las diferentes instituciones que hacen parte de esta organización, darle inicio hoy 2 de septiembre de una forma oficial a todo lo que se ha venido organizando durante dos meses, desde el gobierno nacional, departamental y municipal, todo lo que tiene que ver en la celebración de la Semana por la Paz. Música La paz no tiene filiación política, y la paz la construimos todos, y la paz nace en el corazón. Nosotros hemos vivido una época muy difícil, ha habido mucho dolor, mucha muerte, y por lo tanto hay muchas heridas. Queremos en esta Semana de la Paz, trabajar el tema de la reconciliación. El tema de la paz es el tema, digamos, general para todas nuestras familias, comunidades. Realmente todos tenemos algo que aportarle a ella, y la iglesia es uno de los entes que aporta también como comunidad al servicio y a la restauración de las personas en forma integral. Para las personas tiene que ser muy clave el hecho de hacer parte de esto y estimular también el proceso de paz con la participación de cada uno de estos momentos. Música Música